Excelsus es una clínica oncológica ubicada en San Miguel de Tucumán. En el presente trabajo se realiza un importante análisis en base a lo que es la rentabilidad de la misma. Una clínica oncológica realiza diversa cantidad de tratamientos a pacientes que padecen de cáncer. Los integrantes de este trabajo son Felicita Altea, Alejandro Medina de la Fuente, Emilia Robles Terán, María Belén Sarvá y quien les habla, María Nomade. En la actualidad el mundo se encuentra fuertemente golpeado por la pandemia que ocasionó el coronavirus. Lo mismo ocasionó una gran incertidumbre en los mercados, por lo cual se vio una importante oportunidad para lograr una mejor comprensión de los diferentes escenarios posibles, conocer las variables críticas que incluyen en la rentabilidad y facilitar la toma de decisiones gerenciales. Los objetivos generales que se establecieron en el presente trabajo son examinar todas las variables que influyen en el resultado final de la clínica de manera que se otorgue información útil para una mejor toma de decisiones. Los objetivos específicos que se diagramaron son construir un modelo verificado y validado, determinar las variables críticas que influyen y explican la rentabilidad, realizar correctos análisis estadísticos de sensibilidad y de escenario, presentar recomendaciones gerenciales válidas y correctamente fundamentadas. El enfoque que se utilizó en el presente trabajo es uno cuantitativo, con un alcance correlacional explicativo, ya que lo que se busca es explicar de manera parcial las relaciones entre las diversas variables que influyen en la rentabilidad. El diseño es no experimental longitudinal, ya que se cuenta con una diversa base de datos en la empresa en un periodo específico de tiempo, los cuales se analizan a continuación. Luego de tener una charla con el administrador y la secretaria de la clínica, decidimos que para cumplir con nuestro objetivo, lo ideal era realizar un análisis con herramientas de simulación, más precisamente con el Risk Simulator, un complemento de Excel. Mediante un análisis de los datos pudimos determinar que las fuentes de ingreso eran tres. Los alquileres de los consultorios, que pagaban los doctores todos los meses, los convenios con laboratorios, mediante los cuales el médico le recomienda al paciente que vaya a comprar sus medicamentos a ese laboratorio y así la clínica recibe un porcentaje de eso. Y por cada servicio brindado, que se divide en cuatro ciclos dependiendo del estado en el que esté el cáncer del paciente. El ciclo 1 se realiza cada 21 días, el ciclo 2 cada 14, el ciclo 3 cada 7 días, y el ciclo 4 aleatoriamente dependiendo de cómo necesite el paciente tratarse en ese momento. En cuanto a los costos, identificamos tres tipos. Tenemos los costos variables totales, que corresponden a compras mensuales, difiriendo en cada mes las necesidades que se tengan de acuerdo a los pacientes que se estima que van a ir, que son compras de elementos descartables que se usan para los tratamientos en cada consulta. En esto no se incluyen los medicamentos, ya que los pacientes llevan cada uno su medicamento. Tenemos los costos fijos, en los cuales se incluyen los sueldos de enfermeras, de secretaria, administrador, de la encargada de limpieza, y se incluyen los servicios y los impuestos. Tenemos gastos operativos, precisamente gastos administrativos y comerciales, que son los denominados gastos hormigas, porque no están previstos y se incurren cuando se los necesitan, únicamente. Para el armado del modelo, elegimos un estado de resultados segmentados semanal para la última semana de abril. Elegimos semanal, ya que los datos varían mucho semana a semana, entonces hacer un estado segmentado mensual no sería representativo. Y elegimos un estado de resultados segmentados debido a que tenemos diversas fuentes de ingresos que se comportan de distinta manera, mes a mes y semana a semana. Bueno, se procedió a realizar un análisis de pre-simulación, el cual consiste en determinar cuáles son las variables de entrada del modelo, de manera que se otorgue información útil para la mejor toma de decisiones. En el gráfico tornado, las variables que tienen una mayor influencia en el resultado se ubican en la parte superior del gráfico. A través del orden de los colores de las barras, rojo y verde, podemos visualizar la relación de la variable en sí con la variable de salida. En el caso del costo fijo, vemos que el color verde se encuentra a la izquierda, lo que significa que la relación entre el costo fijo y el resultado de la clínica es negativa. Es decir, que si el costo fijo aumenta, el resultado operativo disminuye. En el caso de las variables, con el orden de los colores invertidos, las relaciones positivas provocan un aumento en el resultado. El gráfico araña, mediante una serie de rectas, representa la pendiente que tienen las variables de entrada con respecto al resultado. Las rectas con pendientes más empeinadas son las que mayor influencia tienen sobre la variable de salida. Se puede visualizar también que si la pendiente es negativa o positiva. En primer lugar, se nota que la variable que mayor repercute en la variable de salida es la correspondiente al costo fijo. En segundo lugar, podemos destacar la importancia del ciclo 1, el cual presenta el mayor ingreso correspondiente a los servicios brindados por la clínica, es decir, la variable precio-cantidad. En tercer lugar, se observa la variable correspondiente a los ingresos por alquileres, y por otra parte, la que respecta al convenio con el laboratorio. Es de suma importancia para la clínica poder gestionar de manera adecuada estas variables antes mencionadas, ya que son las principales fuentes de salida. Las variables de entrada del modelo son el precio del ciclo 1, del ciclo 2, del ciclo 3 y del ciclo 4, los alquileres, el convenio con el laboratorio, los costos fijos, los gastos administrativos, los costos variables del ciclo 1, 2, 3 y 4, la tasa de crecimiento y las cantidades del ciclo 1, 2, 3 y 4. Y el resultado operativo de la clínica es la variable de salida de nuestro modelo. Uno de los pasos importantes para utilizar la herramienta de simulación consiste en determinar la distribución de probabilidad de cada una de las variables del modelo. Una distribución de probabilidad es una función que asigna a cada valor de la variable su probabilidad de ocurrencia. Contamos con dos maneras para determinar esa distribución. Una manera de manera subjetiva, es decir, a través de entrevistas con expertos, que se utiliza sobre todo cuando no se cuentan con datos históricos, y por último, la manera objetiva a través de la experiencia y de los datos. Vemos que utilizamos las dos maneras para determinar la distribución de probabilidad de nuestras variables. En el caso de las variables precios de cada uno de los ciclos, lo realizamos de manera subjetiva y podemos observar que contamos con la distribución uniforme y continua. En el caso de los costos fijos, también de manera uniforme y continua, de la misma manera que los gastos administrativos, la tasa de crecimiento, y por último, la cantidad del ciclo 4, contamos con la distribución triangular. En el caso de las cantidades del ciclo 1, 2 y 3, observamos una distribución logarítmica normal, una distribución normal y logarítmica normal también. Y para el caso de los costos variables de cada uno de los ciclos, contamos con las distribuciones triangular, logarítmica normal, triangular y logarítmica normal. Luego, utilizamos las herramientas de post-simulación. En primer lugar, el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos permite visualizar cuánto es el porcentaje de variación explicado de la variable de salida con respecto a la variable de entrada. Y podemos observar que el 72,14% de la variable de salida se ve explicado por la cantidad del ciclo 1. Por otro lado, los ciclos 2 y 3 explican un 14% del resultado operativo. Pudiendo observar también que un 86% de la variable de salida se ven explicado por los tres primeros ciclos. Esto nos sirve de manera para determinar la relación pareto y poder visualizar estos tres ciclos para gestionar de manera más eficiente la clínica. Por otro lado, contamos con la herramienta de análisis de escenarios. En el cual se pueden... Ahí necesito, me cambié de ver un... En el análisis de escenarios podemos observar el precio del ciclo 1 y el costo variable del ciclo 1 y ver cómo varían esos cambios con la variación de la variable de salida. Esta es una herramienta muy importante que nos permite fijar objetivos de rentabilidad. En el caso de la clínica Excelsus, se fija un objetivo de rentabilidad superior a 30.000 pesos. Y a través de este análisis de escenarios podemos observar cuánto debería ser el valor de cada una de las variables para alcanzar dicho objetivo. En el caso del costo variable actual, la clínica solo obtendría ganancias superior a 30.000 con el ciclo 1 si aumenta su precio de venta a 2.000 pesos. Por otro lado, con un precio de venta superior a 2.200 solamente se alcanzaría a dicho objetivo siempre y cuando los costos variables de dicho ciclo sean inferiores a 10.000 pesos. Luego de realizar la simulación y de haber introducido las variables de entrada del modelo con sus respectivas distribuciones, el Re-Simulator nos dio la distribución del resultado operativo que sería nuestra variable de salida. Luego nos dio este cuadro que nos muestra que sigue una distribución normal con una media de 29.390 pesos y un desvío estándar de 16.661. El desvío estándar hace referencia a cuánto puede variar la media tanto por encima o por debajo de la media. Y también se puede observar que la curva de la normal, es decir, la curtosis, es leptocúrtica. Esto quiere decir que todos los valores están centrados en la media, es decir, que hay pocos valores extremos. Además, también se puede observar que tiene un máximo de cerca de 140.000 pesos y un mínimo de menos 8.931. Es decir, que hay muchas más chances de que el resultado operativo sea positivo. Eso también nos muestra que es una normal con cola de derecha. Bueno, y para concluir nuestro trabajo, les propusimos las siguientes recomendaciones a la clínica. El primero es que el ciclo 1 es la mayor fuente de ingreso de la clínica, por lo tanto tendrían que ver una forma de conseguir más pacientes que tengan ese tipo de quimioterapia. Es decir, lo podrían hacer mediante la adquisición de un nuevo médico que traiga ese flujo de pacientes. Bueno, otra conclusión es que el ciclo 4 tendríamos que rever los precios porque hay un posible déficit. Es decir, que a nosotros en la mayoría de las simulaciones nos daba un resultado negativo. Y bueno, con respecto a los alquileres, habría que ver la disponibilidad para incorporar un nuevo médico. ¿Por qué? Porque hoy en día se alquilan solamente dos de los tres consultorios y por lo tanto hay un consultorio que no se alquila, entonces no están teniendo ingresos de ese alquiler. También deberían tratar de conseguir un médico que sea oncólogo con las mismas características de los médicos que ya están para que la clínica no pierda la calidad y el profesionalismo que ya tiene. Con respecto a los costos variables, nuestra principal recomendación es profundizar un análisis de los generadores de los costos ya que no están bien asignados y no se sabe exactamente qué costo variable va a qué tipo de servicio. Con respecto a los costos fijos, como habíamos visto en el análisis de Tornado, era un gran porcentaje de nuestro resultado operativo por lo que nos da un aparecimiento operativo. Es decir, que habría que optimizar la cuantía de los mismos para que estos disminuyan. Y por último, los gastos administrativos corresponden a un importante porcentaje de los costos totales por lo que habría que brindarle un mayor control, ya que como habían dicho anteriormente, son gastos hormigas, gastos que se hacen diariamente, gastos de emergencia, y habría que ver una forma de poder administrarlos mejor para que no se sigan incurriendo en los mismos. Bueno, muchas gracias. Gracias.